La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. 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 Así que pasa, como un sol, ya no nos verán más, aquí. Nuestro cuerpo y nuestros huesos se mezclarán con esta tierra. Con una visión veo morir la luz de nuestros fuegos, el consejo. Perdí sus semensas en una sustancia fría y blanca. Los animales han huido. Las tierras están arrasadas. Son los huesos. La mente. La mente. Son los huesos. Son los huesos. Son los huesos. Son los huesos. Cuando la vida se haya convertido en un hijo y en un, la última de nuestras criaturas, haya desaparecido. estas riberas se animarán con los espíritus invisibles de mi trino y cuando los hijos de vuestros hijos crean estar solos en el campo o en las ciudades no lo estarán por las noches cuando las calles permanezcan silenciosas y las crean desiertas estarán llenas de las multitudes que andan habitaron en ellas y todavía aman este bello país el hombre blanco nunca estará solo el hombre blanco 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.